Señor director, hoy es lunes y aquí comienza la mañana. Bienvenidos a el programa más brillante de la televisión argentina. Arriba, arriba, arriba. Con ustedes, Ariel Rodríguez Palacios. Buen día, buen día, buen día. Espero que estén muy, pero muy bien en sus casas. Con ganas de pasarla bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo lo están todo el fin de semana? Perfecto. Todo el orden, tranquilo, mucho sol, veo muy quemados todos. Y el mejor del mundo de la actualidad volvió a Barcelona. Y a Argentina llegó el Diego. Sí, yo me tengo que hablar de su árbol. Sí, Daniel. Volvió Diego Armando Maradona, señora. ¿Cuándo volvió? ¿Cuándo? El sábado a las 19.30. Había partido acá. Focó suelo argentino, llegó con Rocio Oliva y dijo, frente a la pregunta, ¿se van a casar? ¿Vienen para casarse? No, no, eso va a tener que esperar un tiempo más. Bueno, vino, por la línea era que no puedo nombrar, chicos, si no me cobran. Bueno, ¿qué hizo? ¿De seis a dónde se fue? ¿A Nordelta? ¿Se fue a visitar a la hermana? No. ¿Fue a desayunar? Se fue a ver la casa de Devoto. La casa de Devoto donde vivía el padre. Porque estaba todo el saludo. Se acuerdan que se incendió, bueno, que habían acusado en cierto momento a Verónica Ojeda. Bueno, nada que ver eso. Desde seis a se fue a Devoto. Y dice, quiero ver cómo dejó la casa a Rocio Oliva, que la había decorado. ¿Se acuerdan? Y la había venido para el día de la madre. Bueno, ¿con quién se encontró? Ahí vive su hermana. Vive su hermana. Verónica Ojeda dijo que quiere ver a Diego Fernando. Parece que Verónica Ojeda ya se marchó para la costa porque va a debutar en el teatro. Así que dice que en cualquier momento se va a la costa a visitar al hijo. Porque Verónica no puede venir para acá. Y también expresó su deseo de qué? De apoyar a la One. De ir a ver a Moria Casan a Paraguay. ¿Quién lo fue a buscar? Yo fui a la marcha el otro día, el viernes a la noche. ¿Uvo a cacer horas? Sí, mucha gente. La hashtag frimo. Frida y Libertad Moria. Y fui el viernes a las doce y pico de la noche a compartir con toda esa gente. ¿Qué salió? ¿Hice alguna nota? Sí, hice notas que ya salieron fotos, qué sé yo. Estaba Belén Francese, Rocío Marengo, Vicky Cipolitakis, Galo que es su asistente, Coco que es su chofer, su hija Sofía, Juan José María Muscare, quien les habla, entre otros tantos famosos que ya no recuerdo. Ah, y Oriana Junco. Bueno, ¿quién nos fue a buscar a Maradona Ezeiza, Matías Morla y Víctor Stinfale, que son los abogados de él y los abogados de Moria son muy amigos y dijo, yo quiero apoyar a Moria y la quiero ver. Así que dice que están organizando todo. ¿Y hay noticias de Moria? ¿Pasó algo más? Ella, el sábado, hubo como un festival en la cárcel, donde van actores, artistas, viste, qué sé yo, para alegrar. Pero ella estaba tan mal, estaba descompuesta y no se sentía bien por los exámenes que le habían hecho. Entonces se quedó en su celda, pero fue visitada por Juan Carlos Amoroso. ¿Se acuerdan de Juan Carlos Amoroso? Que era un conductor argentino que se fue a Paraguay a vivir. Bueno, en horas de la tarde, yo me preocupé porque dijeron, no, está mal, descompuesta, una rica, una descompostura, tuve que llamar al médico. Me desmintieron más tarde eso porque Juan Carlos Amoroso fue a visitarla y dijo que nada que ver con eso que habían dicho a la tarde. ¡Qué amoroso! Así que bueno, creo que son horas decisivas con el tema Moria Kazan, así que de Maradona te llegué a Moria. Yo creo que esta semana se solucione. Yo creo que sí, espero que sí que se solucione esta semana. Ojalá, ojalá que se solucione todo y que quede todo aclarado. Bueno, muy bien. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Y más sartenazos, señoras. ¡Bien, bravo! ¡Bravo! Muy bien. Ahí está. ¿Qué haces? Ah, es el postre que vamos a hacer hoy que es espectacular. Les gusta Es un postre de alguna manera Navideño Y tenés que aceptar un poquito de alcohol Está bien, claro Es una crema de whisky ¿Se acuerdan ese que existe? Que existía antiguamente Que ya no existe más Por eso me voy a animar a nombrar la marca Porque si no, no debería ¿No existe más? ¿Cómo no existe más? ¿Qué existe? No, existe, no sabía Perdón, no sabía Bueno, perdónenme Perdón, comercial No sabía que existía Ah, este es de base a whisky Creía que no existía Bueno, hago una crema igual a esa Para hacer una mousse Esta es la crema de whisky Esa bebida que nombré es de whisky crema Entonces mi mousse Me encanta Es la crema de esa bebida hecha en casa ¿Sí? La pueden hacer Entonces vamos a hacer una mousse Con frutos rojos Unas ricas frutillas Unas garrapiñadas caseritas Para ponerle por arriba Como estoy haciendo Y es una linda copa navideña Para compartir esta Navidad Este 24 ¿Me copas? O lo que sea ¿De acuerdo? Necesito probar ¿Listo? Bueno, ahora le vamos a dar A probar a Rinaldi un poquito Muy bien Es fin de año Bueno, hagamos una cosa Preparo todo Hacemos las garrapiñadas El postre Se viene vagoneta El doctor Hoy hay de todo Dale, corte rápido Y volvemos Esto es Que Mañana Sí, Que Mañana Para ir pitando la Navidad Para ir pitando la nochebuena Muchas ideas para cocinar Para el 24 de la noche Te voy a contar Qué va a pasar con el tiempo El 24 de la noche Importantísimo Pausa Ya venimos Sí, ya estamos de regreso En Que Mañana Sí Bueno, estas son las copas Que vamos a hacer Un postre rico Es relativamente fácil hacerlo Relativamente no Es fácil hacerlo Bien Garrapiñadas Las podés comprar hechas O directamente las hacemos Las hacemos hoy Mirá Esto tenés que ir y comprar maní crudo Sí, tiene la piel de afuera Vieron que vienen algunos Que no tiene la pielcita ni nada Bueno Esto es Maní Para hacer las garrapiñadas Es lo más fácil que hay Agarrás Un recipiente Garrapiñadas Una sarténcita Esta es una sartén Hice una tanda recién Y le dejé el azúcar Que se pega y demás A propósito Pero un recipiente Puede ser una sartén De teflón Puede funcionar De chapa Puede funcionar El que hace las garrapiñadas En la calle ¿Cómo tiene el recipiente? Negra No, ustedes le vi otra cosa No, no Perdóneme Rinaldi Tiene un coso como de cobre Sí, claro Bueno, no, pero no Ah, bueno Está quemada No, bueno Pero reaccionó Rápidamente ¿Cómo la tiene el señor De las garrapiñadas? Negra Negra Bueno ¿Qué sé yo? Bueno Ponle un vasito de maní Sí Medio vaso de azúcar Sí Ahí Y un tercio vaso de agua Ah, mira Así se hacen ¿Qué hay que hacer ahora? Revolver Nada Me esté todo esto acá Vamos al fuego Y vamos a estar revolviendo Cada rato Yo te voy a ir mostrando Esperemos que podamos llegar En el momento que Primero Se va a formar un almíbar Con el agua El azúcar Después Como el maní Tiene la piel El agua va a quedar De color rojo ¿Sí? Porque la tiñe Entonces Vamos a ir cocinando En este proceso Se cocinan las garrapiñadas Después directamente Una vez que están las garrapiñadas Se empieza a evaporar el agua Una vez que se evapora el agua Llega un momento que el azúcar se invierte Vuelve a quedar en polvo ¿Eh? Entonces ese es el momento que Después quedan las garrapiñadas Como las conocemos Es rodeaditas por el azúcar alrededor ¿Cómo se hacen? Las llevamos al fuego Tardan aproximadamente 10-15 minutos Ahora va a comenzar a hervir Una vez que comience a hervir Entonces vamos a ir revolviéndolas Acá vieron que cuando uno cocina azúcar No hay que revolverla El azúcar no tiene que salpicar el borde Acá es lo contrario Queremos salpicar el borde Todo para que el azúcar se invierta Se llama Se vuelve otra vez De líquida va a pasar a ser una arenilla nuevamente Se invierte el azúcar El azúcar siempre trata de volver a ser lo que era Es decir, granulada ¿Sí? Sí ¡Sí! ¡Bien! Bien, señor Ahora vamos a hacer la mousse de whisky Sin crema Que está espectacular Es fácil de hacer Ahora en un segundito nada más Vamos a ir preparando Necesitamos ¿Saben cómo se hace la mousse de whisky? No Tres productos básicos Por un lado un saballón de whisky Por otro lado crema batida Más gelatina Con eso tenemos una crema que queda espectacular ¿Ok? Así que la vamos a hacer Para hacer el saballón Es simplemente huevos Yemas de huevo Azúcar Y whisky ¿Sí? Con esto vamos a hacer nuestra crema de whisky Ahora en un segundo Con esto va a hacer esto Con esto ¿Esto? Es la crema acá de whisky Claro Es eso Te hago Mire, si a usted no ¿Le gusta el whisky, Rinaldo? Le encanta Le encanta Me encanta Pero si no tomamos Ah, por ejemplo Un extra que hice hoy A la crema de whisky Le puse pedacitos de la pasta de maní De la pasta, el mantecón Ah, qué rico Estamos tremendo ¿Está bueno? Con las garrapiñadas Las frutillas en el fondo Mirá ¿Estamos? Tengo que hablar ahora Es muy rico Es una bomba Es rico Es un rico postre Para Navidad Es espectacular este postre Así que lo vamos a Lo vamos a estar haciendo ¿Quieren que empiece a hacer la mus O quieren que hable con... No, que hable, que hable Que hable Rinaldo Ahora, ya Déjenlo A ver, Rinaldo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cuál es el sartenazo Que marca el día? Trague, trague, trague ¿Quiere que le peguen la espalda un poco? No, no necesito Unas palmaditas Así Me asusté ¿Por qué? Se trago Porque fui a la terraza Sí Y vio que yo no entreno ¿No entreno? No entreno, voy al gimnasio Ah, no, no Levanté algo pesado Una maceta Y dije, ay, neumotórax otra vez Dije No, ¿en serio? Sí, me dolía acá Y ahora no, me pasó Y era algo muscular Hice fuerza No nos asustes Porque soy nabo No nos asustes Bueno, quiero hablar Sí, quiero que me hable algo de Mirta ¿Tienes algo de Mirta? Mirta, chicos, lamentablemente ¿Qué? Mirta ya hizo su último programa No me podés dar esta noticia así de golpe, Daniel Pero afortunadamente Por favor Anunció que vuelve el 9 de enero Qué bueno Exactamente Unos descansitos Se va a Mar del Plata Lo va a transmitir desde allá Muy bien Ah, hoy se Del programa es desde la playa Desde Mar del Plata Ah, pero no es en la playa No Con vista al mar En un hotel Frente al mar Lo hace Como todos los señores Bueno, invitados Valeria Lynch Un beso grande Flavio Mendoza Los finalistas del Bailando Y le embechara a Federico Val Y había alguien más Eh, a la derecha ganó más Aradona No me acuerdo Eh, Dietrich El de transporte Un beso grande a toda la mesa Bueno, anunció que se terminaba Pero, ¿de qué tema se habló? Del tema Moria Kazan Que dominó la semana ¿Qué decían? Algo distinto Después venía acá? Nos reconciliábamos Nos volvíamos a disgustar Ella es brava Es brava Sí, sí Pero, este Me da mucha pena Porque Es una grande No por edad, eh Nada que ver Es una grande Del espectáculo Y verla en esta situación Es muy lamentable Y es muy buena compañera Muy buena Es muy buena Trabajando Muy buena colega Es muy buena Nunca tenés un problema No, jamás Bueno, ¿vieron? La escucharon Muy buena compañera Por su propia boca Dijo, ella es brava Hemos tenido nuestros desencuentros Pero me da lástima Verla así en la situación Dice, ella es una grande No por la edad Sino una grande En el mundo del espectáculo Así que, solidaridad Otra famosa más Exactamente ¿Qué se suma? Fue a la marcha No, Mirta no fue a la marcha Era el viernes once y media ¿Qué marcha? La de Frimo Ah, Frimo Frimo, la liberé en Amoria Así que, bueno No fue a la marcha Pero se solidarizó con ella Muy bien Tengo más información ¿Qué más? ¿Qué más? De una diva Pasamos a otra diva A Susana Jiménez Que le adelanté yo, señora Que terminó el teatro Hizo el especial Sí que tuvo un reencuentro Muy especial Sí, tuvo un reencuentro Muy especial ¿Y saben cómo la recibieron? En su chacra a la Mari Lo que nunca le pasó a Silvina Le pasó a ella Exactamente Esta señora ¿Vio a Silvina, nuestra compañera? Bueno, todo el opuesto Miren cómo recibieron Sus amigos A Susana Jiménez En punta del este Míralo Ahí está Silvina la muerde el perro Pero a ella no Chicos, esto Son perros de casa Qué bueno que siempre Hace una persona Grabándola Perro Esto es una constante La vez pasada Ella mostró un tapesito Guaymaraña Mostrando Porque se acuerdan Que habían traído Un adiestrador Y es muy cariñosa Con los perros Sí La vez pasada Sí, mineros La vez pasada Habían traído Un adiestrador Que estaba promocionando Un programa Entonces ella lo llevó Quería que no le saltaran más Y se le rompen la campera De cuero Bueno, evidentemente Las clases del adiestrador No le sirvieron Porque ella baja del auto Y los cuatro, cinco, diez perros Se le tiran encima Pero ella es muy cariñosa Con los perros Sí, ella se deja chuponear la cara Sí Igual la recibiría Pero escucha Y queda exhausta Hacía bastante Que no los veía O los veía O se hace escapada Ah, bueno Los perros le extrañan Porque ella los mima Juega con ellos Pero cuando baja del auto Se le lanzan encima Lo que tenía miedo Bueno, igual de ver Preparada con ropa Para No, vos decís De blanco De blanco Esa camisa Todavía está el sol La puso en jabón Y la va a ir En la puerta de la casa Que da el solcito a la mañana Pero está muy contento Está muy contento Bueno Es lo que tenía miedo Me contaron una señora Que trabaja en la casa Que tenía mucha seguridad Sí, ahora no puedo Que tenía miedo Que le rompen la cartera Porque la cartera es carísima Ahí la señora se da Toma la cartera Toma la cartera Le dijo Toma la cartera Lo que tendría que hacer Es llevar una bolsa Le chupó toda la cara Le agarran la cara Y se la chuponean toda Ahí se ve ese Tanto con saliva Pero ella ama a los perros Así que bienvenido Chicos, pasamos a otro tema Porque es la pareja del momento ¿Quién es? Dalí Espósito y Mariano Martínez El fin de semana viajaron Muy lindo Él viajó Sí A ella la contrataron De Posadas Tengo entendido Y de Puerto Iguazú Entonces En Posadas Tuvo un recital Él fue a las cataratas Y él la acompañó Y ya hay una Pequeña crisis Una discusión ¿Por qué? La primera discusión De Mariano Martínez Porque fueron en un avión privado Y ella ¿Con qué viaja? Con pantalones Sí, pero con el vestuario del show ¿Y con qué viaja? Con el maletín con el maquillaje ¿Y con qué viaja? Con el maletín con otras cosas Y le dice Gordo, gordo, gordo Y Mariano Martínez Se convirtió en qué? En el ayudante En el maletero No Hay fotos Hay fotos Porque ahí tenemos Miren, cuando llega en el aeropuerto Pero ahí está muy enamorada Bueno, ahí él lleva el bolso personal Pero después se lo ve a él Tirando el carril Todas estas fotos Son del fin de semana Ella en Posadas De un estash Esto que es la triple frontera Y en Puerto Iguazú Ella hizo una presencia Pero hay otro segundo Un segundo problema sartenazo Me contó una amiga De la ex mujer Que dijo Ah, mira Se va con la nueva novia Y no viene a visitar a los chicos Mira, no El homo total Pero una amiga De la ex mujer Una amiga Que yo no sé Si me lo dice Si es cierto Para mí que no O quiere hacer río O quiere hacer río O quiere hacer río en la pareja Bueno, chicos Así estamos ¿Quién será? Después, bueno Tengo más información Porque así pasó en el fin de semana Ya están acá en Buenos Aires ¿A quién ha llegado? Claro, fue un gran relámpago Esperanza Mía ¿Llegaron a la noche? Sí, creo que sí Entré a la noche Hoy era a la mañana Porque ya tenía que empezar a grabar Esperanza Mía Los últimos capítulos Viste cómo están Bueno, tengo para contarte Chicos Sartenazo número 4 4 La familia Vicuña Que ya no existe más Vicuña, Pampita Y afines Vicuña Claro, y afines Se separaron Se vio que se separaron No, no sabía ¿Se acuerda que Ella entró al camarín Mobile Motorhome Y la encontró A la chica Cuidado Y yo de repente dije Que Pampita Le olor al sexo Que hacía mucho calor Y que brotaba el olor Que se yo Bueno El olor Porque claro Hacía como 40 grados En el motorhome Explotaba todo Bueno ¿Qué pasa? Chicos Lo que yo les dije Le está haciendo la vida Imposible para que Vicuña Pueda ver a los pibes Ah, no puede ver Se pelean Entonces Vicuña Todos los días Va a ver a los chicos Entonces ella le abre la puerta Y dice ¡Fuera, fuera! Le dice Esto me lo contaron No lo vi yo Qué fea situación Y sí Dice cada vez que él Llama por teléfono Le dice Está durmiendo Llámalo más tarde Pero hoy se le complica ¿A usted le contó quién? Una vecina de enfrente Dice que el otro día Tocó timbre Tocó timbre Le dice Esperá, ya salen Tres horas y media Bajo el sol Bueno Chicos Eso le pasa A todos los padres separados Y no hay arreglo Porque toman a los chicos A veces No te digo en este caso Como botín de guerra No está bien eso Eso no Bueno Por los chicos Hay que protegerlo Eso le pasa a todos los padres separados Le deseamos lo mejor Y que en Navidad Lo pasen lo mejor posible Porque los que sufren ¿Quiénes son? Los niños Los chicos Los grandes son grandes Tengo más noticias del mundo del espectáculo Más atrevo Más adelante Más Queremos más Daniel ¡Bien! 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 Después me va a hablar ¿Qué me va a hablar? ¿Y si querés te cuento de...? ¿Qué bebé? ¿Qué sexo? ¿El sexo del bebé? ¿De qué? Ah, querés saber ¿Eh? Después te cuento Bueno, muy bien No importa como vos te sientas el dolor Como vos sientas el dolor de panza Buscapina te alivia cualquier tipo de dolor Porque actúa directamente sobre el origen del espasmo Sin maltratar tu estómago Hay una Buscapina para cada necesidad Panza, zapán, pancita Cuando se queje Cuídala con Buscapina Miren, 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 miren Chicos Miren acá Mientras que hablamos con Rinaldi Sí Las fuimos dando vueltas Esto es lo que va a pasar Primero están brillantes Muy brillantes ¿Se ven? ¿Sí? Una vez que están brillantes Ahora va a venir el proceso Por el cual las garrapiñadas Las pueden terminar de hacer Fíjense, ¿eh? Fíjense acá Ahí va Acá las empezás a dar vuelta Ves que se unen Y en este momento En cualquier momento Va a aparecer como una arenilla Es el mismo azúcar que se invierte ¿De acuerdo? Sí Ahí un poco se ve Ahí empezó Ahora sí Ahí, ahí Mirá como pierden No van a ser más brillantes por un momento Claro Fíjate, fíjate Ahí está Proceso Sí Acá se hacen las garrapiñadas En este momento Se evaporó el líquido Se quedaron cocinándose El maní se cocinó Y mirá ¿Ves lo que te digo? Que queda como una arenilla alrededor Sí Bueno, están las garrapiñadas Ahora Si querés que queden brillantes Tenés que dejarlas sobre el fuego Revolviéndolas Para que se funde un poquito El azúcar nuevamente por afuera ¿Y cuánto más? Y son tres, cuatro minutos Acá es donde después las podés quemar Entonces ahora sí que hay que revolver Pero ven que se blanquean Ven que queda como una arenilla Hace el azúcar invertida ¿Lo ves? Sí Bueno Ahora este polvito Lo que querés es que se funda Para que queden las garrapiñadas Brillantes por afuera ¿De acuerdo? Sí Sí Me quedo revolviéndolas Sí señor Lo que vamos a hacer es Rápidamente un corte Y después Sí Hoy se viene el pavo relleno navideño Así que Acuérdense Está el doctor Comillot Va bonita Mucho humor Muchas cosas Vamos Hoy volvemos el próximo año Sí Se viene el pavo navideño Todo preparado Para este 24 de la noche Sobre todo la energía Que no decaiga Que nunca decaiga Pausa Ya venimos Sí 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 Qué positivo Qué positivo Que estamos Sí 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 Vamos 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 Que empiezan a ser brillantes Ahí están Garrapiñadas ¿Cuánto tiempo hay que cocinarlo? Me llevo unos 5 minutos Una vez que se invirtieron Se invierten Queda el polvillo ese Que se les va pegando Y se va fundiendo Algo Esto Las garrapiñadas están perfectas Sí De esa manera Sí Pero el tema es así Vos cuando vas caminando Siempre digo Le ponen un llamador Los señores que hacen Las garrapiñadas Vos las olés Una o dos cuadras antes Y decís Che garrapiñada Estás perdido Y eso es lo que te hace Que vayas y pasás por ahí Las compras y chau Es esto Toma agüita Miren Esto es vainillín ¿Vainillín? Vainillín se llama Muy bien Es fuertísimo Es fuertísimo Si lo probás puro Te duerme directamente La lengua No le sentís nada De olor a vainilla Es algo Muy muy fuerte Se coloca ¿Vieron cuando El azúcar se invierte Y termina Haciendo un polvito? En ese momento Entonces se coloca El vainillín Les da sabor a vainilla Desde ya Pero sobre Mirá el humo ¿Ves este humo? Sí Bueno Acá tengo Techos altísimos Y aspira Pero en cualquier lugar Lo haces en una casa El living te llena Queda esto Lleno de olor Me encanta A las garrapiñadas Que tenés en la calle Es el llamador Con esa esencia Alguno por ahí Lo puede llegar A empezar a oler Eso es lo que le ponen Para darle sabor O gusto A vainillín Y sobre todo Es el olor De las De las Garrapiñadas ¿Por qué te atras? ¿Eh? Ay que la bolsita Garrapiñadas Garrapiñadas Caliente la garrapiñada A embolsar Hay que tener Una cucharita larga Las bolsitas Y a embolsarlas Estas garrapiñadas En este momento Si uno las prueba Si las prueba El tema es que no son crocantes Porque están calientes Se tienen que enfriar Para que sean crocantes Igual que una galletita Cuando sale del horno ¿Sabes que compré El otro día nueces Así? Bueno es que En vos garrapiñadas Existen todos los frutos Que hay Cualquier fruto seco Se pueden hacer Como garrapiñadas Y ahí vienen Para un cóctel Por ejemplo Vos por ahí Pero son muy dulces Y demás Es donde se mezcla Con un poquito de azúcar Curry Diferentes especias Con pistachos Castañas en almíbar Se hacen de la misma manera Y son muy ricas Para tomar una copita Y acompañar con un fruto seco Vas picando Están muy buenos Acuérdense el detalle De ponerle por ejemplo Como dije Curry Abrir el bocho A ponerle otras especias Bueno las dejamos Enfriar Están las por acá Bueno se las están por ahí Están para comer Guárdenme un poquito Para el pop Un poquito Voy a necesitar Para el pop Que no estén calientes Bueno Yo por experiencia Voy a sacar 10 minutos Faltan Tengo el nombre responsable Es vagoneta Si falta es vagoneta Che que es feo Que no confíes en nosotros No pero por ahí Te das la rapiñada Si es algo que uno Empieza a comer No se da cuenta ¿Cuánto se pueden guardar? ¿Cuánto se pueden guardar? En una caja No te dura No no Eso para enero Hermética te duran un montón De hecho las que uno compra En cajitas con plástico Tienen meses de preparar Para distribuirlas y demás Así que Se pueden guardar Mientras que no las agarre humedad Muy bien Está todo bien Bueno Y tampoco guardarlas un año Porque el maní va hasta rancio Claro Todo lo que tiene grasa Puede quedar rancio Bueno ¿Quieren que hagamos el postre en sí? Sí Bueno Primera parte del postre Vamos a poner Yemas de huevo Sal No perdón Azúcar Cuatro huevos Merci popuchino Yemas Azúcar Y un whisky Crema de whisky Es lo que vamos a hacer Hay muchos licores Con crema de whisky Muy conocidos Entonces Crema de whisky Primero comienza así Vamos a hacer un saballón Vamos a tener el fuego prendido Vamos a ir con las yemas Whisky y azúcar A calentarlo A batirlo A que se microagulen las yemas Esto acordate Es como cuando hicimos el tiramisú Es para que sea una crema segura Que las yemas se cocinen bien Si Se calienten Así Son seguras para consumir Vamos a tener bowl preparado Un baño marí inverso Si le parece algo Muy bien chinito Perfecto Si ustedes quieren hacer más rápido la mousse Directamente pueden tener agua y hielo preparado Cuando salga esto del fuego Acá hay que estar mirando Que voy mezclando azúcar Yemas Whisky Y lo que voy viendo Es que se ve al fondo Cuando empiezo Con el batido A poder ver el fondo Del recipiente Esto quiere decir Que las yemas ya empezaron A semicoagular Ok Que están calientes En otras palabras Ok Esto es Entonces la base De un saballón Vamos a hacer la crema En un ratito Empiezo con el pavo Atenti con el pavo Porque hoy voy a hacer pavo relleno Donde voy a deshuesar La parte de arriba Van a quedar las supremas Y un relleno Que es muy piola Y fácil de hacer Con un poquito de apio Manzanita rallada Miga de pan dorada Le vamos a estar poniendo O incorporando aparte Castañas de cajú Si tienen O si no maní Y si no tenés Podés hacerlo con nueces Queda muy muy bueno El pavo asado Ideal Ese pavo asado Para el 24 a la noche O el 31 a la noche Y después comerlo frío Al otro día Lo que te quedó Si quedó Si Así que Hoy en día Uno le tiene Como en la tradición Dice el pavo Hay que cocinarlo Como 4 horas Cuando le sacás La parte de arriba En hora y media Está listo Ya claro Así que Así que ¿A quién no le gusta comerse? Lo rico Un buen pavita ¿Cómo? Claro La pavita Rica Muy rica Goloso Tienes que va Bien Está revolviendo Ahí está Ahí Tienes que va Y después Y después Y después la conserves En la heladera Algo que vos calentás Eliminás bacterias Por ejemplo Y después lo dejás Fuera de la heladera Las bacterias Se vuelven a multiplicar La gente normalmente Te piensa Que bueno Si el pavo Por ejemplo Lo cociné Está asado Ya dicen Ah esto puede quedar Toda la noche Dentro del horno Porque ya se cocinó Las sobras en el horno Error total Te podés intoxicar Enfermar Por comer Ese pavo Que ya estaba cocido Se puede contaminar Todo se guarda siempre En la heladera Perfecto Si Es la única manera De luchar contra todo esto ¿Vieron la gelatina? Si Es gelatina y agua ¿Qué pasa? Esto es lo que vos Tenés que pensar Comprendiendo un poquito La cocina No te equivocás Yo la gelatina Se la tendría que haber agregado Ya hidratada en agua fría Es esto Y agua fría Es gelatina Una cucharada Por ejemplo Cinco de agua fría Se mezcla Y se lleva al microondas Cuando se enfría Después del microondas Queda así ¿La ven? Es gelatina sin sabor El tema es que esta gelatina Para que se funda Yo la tendría que haber incorporado Mientras que estaba en el fuego Ahora la empecé A enfriar ¿Qué hago? Microondas La hago que sea líquida Entonces se va a incorporar Si la pretendo colocar así Van a quedar todos grumos de gelatina Cuando pruebas Pero ¿Qué tiene esto? Bueno Entonces Dale Un minutito Se vuelve líquida enseguida Esta está líquida Pero no está activa No la activé No la fundí en el agua Acordate La mezclás con agua Microondas un minuto Se calienta La dejás si querés enfriar O la utilizás inmediatamente Si la dejás enfriar Queda como esa pasta Esa goma Que tenía la mano recién Bueno Gelatina Ahí viene Ahora me la va a traer el chinito Mientras que el chino Busca la gelatina Es crema de leche Bien fría En la heladera Vamos a estar batiendo Crema de leche No le pongo azúcar Ya tiene demasiada la receta Aparte Esta crema Entre medio Le voy a poner pedacitos de esto Que no puedo decir Pero es pasta de maní Van a tener trocitos de eso Miren la gelatina Fundida Me da el tiempo de poder Entonces incorporarla Ahí está Estoy sobre agua Para que se enfríe más rápidamente Agua y hielo sería ideal Ahí se va enfriando Vamos a batir la crema Crema de leche sin azúcar Es crema montada Se le dice Si le pongo azúcar Se llama crema chantilly Bien Como no tiene azúcar Crema montada Secreto para batir fácilmente La crema Que esté bien fría Todo frío El bowl frío Conviene ponerla en el recipiente Donde la vas a batir Que esté frío el recipiente La opción es Bajear el tachito de crema En el recipiente Y guardar un buen rato En la heladera Ya En el recipiente de batido Todo es para que quede bien blanca No se separe La grasa Y sobre todo Para que no pierda la textura Que cuando la comas En el paladar Se funda Y no queden rastros de ella Muy bien Todas estas precauciones Es simplemente Simplemente para eso Está buenísimo Se puede trumar Muy bien Sí Hoy vamos a combinar La crema de la crema de whisky Un chico no puede comer Y el problema Y el problema era que le gustaba mucho Y no lo hacía mi abuela Lela Que era la esposa Julio estaba casada con Lela La mamá de Nidi y Nelvi Mi tía y mi vieja Mi papá tenía una mamá Que se llamaba Teté Le decíamos Teté En realidad se llamaba María del Tránsito María del Tránsito Manejaba mucho No, le decíamos Teté Estaba casada con Sergio Pero Teté hacía este postre de whisky Que se lo había enseñado Una vecina Que había venido De El Reino Unido Bueno Ella aprendía Todos iban con las recetitas Y Julio Le fascinaba Y mi abuela Lela Se ponía celosa de Teté Porque Julio No le gritaba Teté Hola Doña Teté Me trajo el postre Ay Y la Lela Estaba con los ravioles Viejo Te voy a agarrar Con el palo de amasar Y bueno Pero Y él decía Bafangur Lela Lela Bueno Mientras que hacía esto Teté hacía así Batía crema Batía crema Señor Chávez ¿Cómo anda su hija? Lourdes le puso De segundo nombre Emma Lourdes Bueno ¿Quiere darme un beso de Melo? De Melo Porque lo vi ¿Está bien? ¿Todo bien? Bueno Están contentos Con la beba en la casa ¿Duelven? Muy feliz Sí ¿Duelven? Bueno ¿Usted dejó de salir un poco Para tranquilizar a su esposa? Bueno ¿Sabe que hay en países Le digo para que su esposa sepa Que los hombres En Perú por ejemplo Cuando tienen un hijo Salen los hombres A festejar dos o tres Cuatro días Y recién vuelven después a la casa Para festejar el nacimiento De un hijo o una hija Sí Me habló el chino hoy Así que estamos estudiando Esa posibilidad Está estudiando esa posibilidad No van a matar ¿Qué le gustó? Me entusiasmó ¿Eh? Le gustó la posibilidad Le gustó el tema de la querida Que cuenta tanto el chino siempre Ah, no sé No es un tema del chino ¿Qué sé yo? Bueno Yemas Whisky ¿Qué le gustó el chino? Sí, no sé Ustedes No, a mí no No hemos Ustedes no los querían Bueno Vamos a Vamos a seguir Ahí le incorporamos Gracias chino Hoy tenemos todo Muy bien Chinito Muy bien Volvieron El lunes está activo Sí No, estuvo tranquilo Todo el fin de semana Lo fue a visitar a Chávez A conocer a la beba Parando el hígado Muy bien Miren Ya se viene el Doc Cormillot Cómo cuidar el corazón A ver Cómo cuidar el corazón En las fiestas Importante Saben que hay muchos accidentes Del cuore Durante las fiestas Cardiovasculares Y demás Durante las fiestas Vamos a ver Vamos a hablar de todo Sí De la comida Y de algo más Va a haber que hablar en las fiestas De la bebida No Sí Bueno Todas las comidas Y demás Pero también Vamos a hablar Del cuore De las emociones Que incluyen muchísimo Sí Compraste el beteado Es con chocolate Qué apreciación Está beteado ¿Escuchaste lo que pasó? Compraste el beteado El beteado es porque tiene chocolate Pero hoy viene así este Todos son beteados Todos son beteados Usted creo que se quedó en la época Claro No, porque si vos compras chiquito No te viene tan beteado El chiquito viene beteado Sí Poquito Y el grande viene más beteado ¿Qué es el beteado? Ahí Este es un postre ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? No, no la marca Estoy diciéndose un postre En su origen árabe Ah, es árabe Sí, sí High five High five High five High five Como que quieran decir Que uno generalmente Cuando lo come Como sos argentino Vos vas y los ves En los negocios árabes En algunos lugares Donde hay muchos negocios árabes Uy, me voy a matar con esto Y vienen con pistachos Con chocolates Y cuando lo comes No es esto No es esta fórmula Nosotros venimos acostumbrados a este Pero bueno Después si no hay otro Le pongo un poquito nada más No quiero exagerar Tranquilo Ahí está Vos tirales Sí, yo le pongo Pero ¿sabés por qué no le quería poner todo? Porque te lo querías comer No me cabe todo Pero está bueno Goloso No puede fallar este postre Tiene todas cosas estas Es todo navideño Claro No puede usar ¿Sabe lo que quiero usar? Necesito unas frutillas para la copa Sí Estas fiestas lucite con frutillas Bahía Las únicas enteras en Almíbar y de Coronda La capital de las frutillas Tienen un sabor espectacular Conservas Bahía práctico y natural siempre Mirá Bahía Práctico y natural siempre Bueno, perfecto señores Muy bien Vamos a dejar que se enfríe apenas ¿Saben lo que hay que hacer acá? Antes para asegurarnos que esté todo bien Probarlo Dale Te la dira Tres minutos para que lo pueda armar con las frutillas Sí ¿De acuerdo? Sí Bueno Bueno, miren Vamos a hacer el postre fácil Simplemente Copa Copa Frutillas Estas hoy son en Almíbar Ahí Este postre resiste la congelación Por las frutillas que están en Almíbar Entonces tienen azúcar Y por la crema en sí ¿Sí? Vamos a colocarle la crema Las garrapiñadas las ponemos después Si las garrapiñadas es decoración Las pones por arriba y vas comiendo Y ya se hunden Y vas disfrutando de diferentes texturas, sensaciones También pueden poner en un molde La mezcla Como tiene un poquito de gelatina Toma la forma del molde Y va sin ningún problema Yo acá tengo crema batida con azúcar Y un poquito de cacao Es la crema suiza Alguna vez hicimos una torta Ahí, simple Garrapiñadas, acordate, eh Si las haces vos que se hayan enfriado Porque si no fundís la crema Garrapiñadas Un poquito de menta Postre navideño Nuestra copa Ahí estamos Queda muy bien Y este es el postre de hoy Y el postre lo hizo Ariel Rodríguez Palacios Si querés Podés decidir ¿Whisky? Podés decidir Sí, dale Entonces, si quieren pueden decidir Pueden poner un poquitito de whisky Los grandes Para acompañarlo O la crema típica Esto Ahí está Bravo De whisky Y crema Para acompañar Café con leche ¿De acuerdo? Bien Muy bien Muy bien Bueno chicos En las fiestas hay que cuidarse El doctor me está mirando Pero hay que cuidar el corazón ¿Cómo hacer para cuidar el corazón? Ya está el doctor Cormillot Aquí con nosotros Como siempre Un honor Que vengas a compartir esta mañana ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué mesita te preparé? Sí, bárbara Impresionando El asunto es que antes de la mesita esta Vienen una cantidad de cosas Sí Las fiestas Hay muchos accidentes cardiovasculares Pero no pasa por la comida nada más No, no pasa por la comida Ah Vos sabés que en la Argentina Hay 110 infartos Más o menos por día 110 normalmente durante el año ¿Y en las fiestas? Y aumenta un 5% Un 5 a 8% durante la fiesta Puede llegar a haber hasta 118 120 infartos durante estos días Durante las dos semanas Previas Previas Ah, todo fin de año Digamos, del 15 de diciembre en adelante Empiezan a crecer los infartos ¿Cuáles son las cosas que se juntan? Por un lado se junta el tema De cómo El tema del tiempo ¿Cómo voy a usar el tiempo durante estos días? El uso del tiempo El uso del tiempo El tiempo para el descanso El tiempo para las compras Si ya Usted ya hoy no hizo las compras Está con algún problema Ah, para los regalos Los regalos, exactamente Ah, te empezás a presionar Aparte la gente quiere terminar Todas cosas que a veces vos le decís ¿Pero para qué lo tenés que terminar hoy? Y por ahí no era necesario O en esta época del año O en esta época Porque además tengo noticias Enero sigue la vida O sea que todo lo que no terminaste Ahora lo podés seguir ¿En enero? ¿En febrero? Exactamente Entonces tenés Los apurones para las compras Los apurones para quedar bien Con todo el mundo Y acá empieza a aparecer El tema de las planificaciones Hoy todavía está a tiempo Para planificar Qué va a pasar el 24 Y qué va a pasar el 31 Planificar ¿Quién trae la comida? Ir al supermercado antes Y no empezar a pelearse Por una gaseosa Pero pedir ayuda también Ah, organizar la casa Organizar la casa ¿Quién va a traer qué? Organizarlo Vos te traes un pan dulce Vos la sidra Vos las gaseosas Teniendo en cuenta siempre El plan B Porque hay parte de los familiares Que son responsables Y otra parte que no son responsables Que son poco responsables Entonces tener cuál es el plan B Organizar quién va a lavar los platos Quién va a levantar la mesa Quién va Porque después que todo el mundo bailó Todo el mundo cantó Todo el mundo comió Todo el mundo la pasó bien La gente se quiere El que puso la casa Se quiere matar El que puso la casa Se quiere matar El que puso la casa Se quiere matar Entonces bueno ¿Cómo planificar Esa parte que es Que es tan importante? Después viene el tironeo ¿A qué lugar voy a ir? Uy que si paso con mi mamá Mi mamá está sola Que tu suegra Que tu hermano Una imposibilidad No hay nadie Que se pueda partir por la mitad Entonces hoy hay que decidir Dónde voy a estar Y recordar que puedo estar A lo sumo Pero con toda la fuerza En dos lados Con mucha fuerza en tres Poner de uno Hasta las nueve de la noche Si tenés mucha fuerza Si pero ya es mucho lío Por eso Uno de las nueve Otro de nueve a doce y media Una y otro después de la una Con suerte Más a lo homónico Un año el veinticuatro con uno El otro el año el veinticinco Veinticuatro y veinticinco Y si tenés tres Por eso Pero si hay varios Por eso te estoy diciendo Pero si vos querés estar En los dos a las veinticuatro No vas a disfrutar ninguno No vas a disfrutar de ninguno Está bien Otra cosa que es Que es importante Pensá en recibir a la gente Si tenés su cuenta Que vos van a venir diez o quince De los cuales hay algunos Que piensan políticamente una cosa Otros que piensan Políticamente otra cosa Una recomendación Es recibirlos Por ejemplo Con una tarjetita Que diga Hoy no hablamos de política Reglas del día de hoy Está bien Hoy vamos a hablar de esto No vamos a hablar de esto No vamos a divertir Está bueno Está bueno Un programa para ti Está bueno hasta que tomaron Tres copas de champán Después O decide La doble Después no lo parás más Cuando empiezan a hablar Cuando alguien trae de política Empiezan a cerrar Las matracas Hacer cualquier cosa Pero evitar La cosa todavía está muy calentita Con respecto a la política Pero a mucha gente le encantan las fiestas Hay gente que odia las fiestas Hicieron un estudio Hay un estudio De hace muy poquito tiempo Lo pusieron con resonancias magnéticas Esas que usan ahora últimamente Para ver cómo funciona el cerebro Cuando hay imágenes de fiestas El 50% de las personas Reaccionan con alegría Y hay 50% Con tristeza Con tristeza Pero es un momento de emociones De recuerdos Si te vienen los seres que no están más La pelea que tuviste Estuviste mal en un lugar Por eso Ahí vienen Los rencores Por las porquerías que te hicieron Y los remordimientos Por las porquerías que molestan a los demás Y en algunos casos se puede reparar En otros casos no se puede reparar Porque esos rencores Los resentimientos Son con quienes ya no están Y los que no están No están Los muertos no cobran deudas Ni pagan deudas Y lo que ya pasó Pasó uno Cada uno de nosotros Eso es lo mejor que pudo En cada momento de su vida Otra cosa que hay que ver Es cómo planificar El tema de la bebida alcohólica Que la gente no tome Bebida alcohólica Antes de comer Cuando todos llegan A ofrecerles una picadita Está bien Con refrescos Claro Cuando ves que todos Empiezan a poner la cara hasta acá Entonces en ese momento Sí, ya empezará a salir Pero después que han puesto Un poco de albondiguitas Un poco de queso Un poco de picles De la picada que usted prepare Ahora no estamos hablando De las calorías Estamos hablando Que el alcohol Tiene que entrar en el estómago No vacío Cuando hay No vacío Perfecto No vacío Yo te traje productos también Como para analizarlos un poquito Bueno Cómo pueden acompañar las fiestas Bueno De estos productos que vos trajiste ¿Usted come algo o no? No De lo que yo Yo como todos los días Yo como nueces Nueces Claro Pero te recuerdo Que todos estos productos En cantidad Hasta las nueces Que son uno de los productos Más sanos Que hay Las nueces A ver Usted es un gran rompedor De nueces Doctor Entre dos Entre dos se rompe Pone dos hueces Entre dos se rompe Muy bien Muy bien Las nueces Que son los más sanos que hay Hasta los más sanos que hay En mucha cantidad Le van a ser más Yo lo que recomiendo siempre es Si uno tiene por ejemplo Tomar un platito Ah No comer de la mesa directamente Sino prepararte en un plato La cantidad que vas a comer Prepararte en un plato La cantidad que vas a comer Maní con chocolate Almendras con chocolate De todo Pan dulce es mejor Que tenga fruta Que no tenga O es lo mismo Da lo mismo Es lo mismo Da lo mismo Empezá con una porción Empezá con una porción así Podés repetir después Sí podés repetir Pero ya estás repitiendo Entonces Pero no comas De la mesa directamente Ah Es porque si vos Si vos no comés de la mesa No sabés cuánto comiste No sabés cuánto comiste No tenés idea Comí mucho o poco Por eso Un platito No ir picando No ir picando No ir picando Servirte en un platito Exacto Y ahí empezar a disfrutar De lo que te serviste Qué pasa si un amigo Toma mucho Y se toma lo nuestro Y nos enojamos con él Porque nosotros no vamos a tener Para tomar doctor Además de eso Eso ya lo hablábamos La vez pasada Si un amigo toma mucho Insisto No lo dejes salir manejando Se le sacan las llaves Se le sacan las llaves Y si se duerme Lo que le dijimos La semana pasada Mejor un amigo Un borracho dormido Que un borracho despierto Está bien Vamos a ver cuáles son Los otros riesgos De estos días Hay un riesgo La gente come mucho Y cuando se come mucho Se come más sal ¿Qué es para estos días? Porque vos decís El corazón está estresado Por las emociones Por las emociones El tiempo para hacer Todas las compras que querías Porque algo siempre te faltó Bueno, lo primero Que vos dijiste En la concientecesión Es planificación de todo De cuándo hago las compras Dividir el trabajo Que todos ayuden Exacto La comida en sí ¿Cómo vamos a hacer con la casa? Cuando quede toda sucia Van a ayudar todos Pero hay que empezar A planificar desde hoy Y que la gente Tome el compromiso Bien Que la gente Tome el compromiso De hacerlo La gente va a comer más sal Porque come mayor cantidad De comida Y además de consumir más sal Y de tener las emociones Se corre el riesgo Vamos a tratar Si la persona Está tomando alguna medicación La gente Con el asunto del alcohol Y de la emoción Además se olvida De los medicamentos Y ahí te sube más la presión Entonces ahí es donde Podés tener el bobazo El bobazo O el accidente El cerebrovascular Entonces Para pasar una noche buena Y un año nuevo tranquilo Bueno, el exceso de café Por supuesto Uno está cansado Y se da con café Para pasar Sin tener que ir Al doctor Llamarlo a Cormillot Yo tengo su número Sin tener que ir A la guardia Sin tener que salir Disparando a la guardia Tenga en cuenta Que Se puede pasar la fiesta Pero Cuide su salud Porque puede tener Un disgusto Tanto usted Como todos los que lo rodean A veces una persona Tiene síntomas Y lo peor que puede pasar Durante estos días Es postergar los síntomas Porque dice Bueno A ver si me encuentran Algo antes de la fiesta Durante la fiesta Si le estropeo la fiesta A todo el mundo Ah, entonces no dice nada Aunque se siente mal Exacto Y de repente Por no prevenir Por no consultar temprano Entonces usted tiene un malestar Es mejor que vaya Que vaya hoy Que vaya hoy a la guardia Está muy bien Entonces tenemos La comida Tenemos la bebida Tenemos las emociones Tenemos el tiempo Tenemos la planificación Con respecto a los rencores Y a los remordimientos Perdonarse es importante Y perdonar a los demás No por el asunto de perdón Porque perdón a todo el mundo Para vos mismo Cuando vos tenés resentimiento Con otro El otro está bailando En otras fiestas Entonces tener resentimiento Es como inyectarse el veneno Y esperar que se muera el otro Está bien O sea El sentimiento es un veneno Que vos te levantás Cuando perdonás Te estás perdonando vos mismo En realidad Te estás aliviando vos Una carga Está bien Entonces Y si tenés alguna Porque a veces la gente Tiene como vos dijiste La presión Se olvida de tomar la medicación Las pastillas Y los diabéticos Todo eso Acá no tienen que aflojar Porque la verdad Bueno Cuando digo Las personas que tienen presión Cualquiera Que esté tomando una medicación De las que se requiere Porque digamos Si te olvidás la medicación Para colesterol Un día o dos No pasa nada Si te olvidás Los anticonceptivos Pasa En nueve meses Tenemos sorpresas Exactamente Si te olvidás Vos dijiste El de la diabetes Si una persona Está con insulina Y se aplica mal La insulina Tiene problemas O sea que Tiene que hablar Con su diabetólogo Porque seguramente Va a tener que modificar Durante estos días La cantidad de insulina Los que tienen diabetes tipo 2 Que se olviden un día El medicamento Si están tomando Metafromina Uno de esos No es una cosa De importancia O sea Algunos medicamentos Uno tiene que saber Está bien Claro Aquellos que son De condiciones Que no cambian De un día para el otro Eso no es importante Pero los que uno Los tiene que tomar Sí o sí Esos tienen que estar Bien agendados Para que uno No se olvide De tomarlos Bueno Muy bien Doc Como siempre Muy interesante Vamos a empezar A organizarnos Entonces ya mismo Para pasar bien Esta fiesta ¿De acuerdo? ¿Te vas a organizar? Me voy a organizar Lo vas a anotar Lo voy a anotar Voy a anotar Voy a anotar Las compras Quien hace cada cosa ¿Vas a considerar vos todo? Parte ¿Y el resto? La va a hacer otro De la mesa dulce La traen La traen otro Y chao ¿Le parece? ¿A ver si son cuatro familias? No compren para 16 Es cada uno compra para O trae para una familia No traiga para 16 familias Porque además El día siguiente Se la va a seguir comiendo Es verdad Recuerde Jueves Viernes Sábado Y domingo 10 o 15 mil calorías Es lo mínimo Que puede llegar A ingerir de más En esos días Lo mínimo Está bien Lo mínimo A tomar conciencia Y a cuidarse ¿De acuerdo? Bueno Veamos si hacemos las compras O no Vamos a ver Cómo está el clima A ver cómo está el clima ¿Salimos o no Silvina? Está recambiante el clima Igualmente anoten A ver qué se van a poner El 24 de la noche Qué hacemos este Este principio de semana Porque está muy cambiante Mirá ahora La ciudad de Buenos Aires La ven con un cielo Despejadísimo Hermoso Vos decís Qué hermoso día Qué hermoso comienzo de verano Feliz verano para todos chicos Hoy es el 31 de diciembre La actual es de 26 grados La máxima es de 31 grados Decís Hermoso día para empezar el verano No No te creas ¿Por qué? Porque yo qué les dije Hace unos meses atrás Que se viene el niño Que estamos viviendo Una temporada del niño Una primavera Y un verano muy lluvioso Así que qué va a pasar esta noche Va a llover Sí, va a llover Muy bien Ahí está Sí, va a llover Y un montón esta semana Por la mañana está lindo el día A la tarde va a estar bueno A la tarde Si esta noche empieza a desmejorar De una manera intensa Porque van a empezar ráfagas de viento Va a cambiar muchísimo el clima El tiempo sí Ráfaga Ráfaga Y va a llover En la noche de hoy Lluvias que van a permanecer Por el resto de la semana Por el resto de la semana Para el martes Mínima 24 Una mínima muy elevada Máxima de 30 grados Para mañana Con probabilidad de lluvias Y lloviznos Por la mañana Por la tarde Y por la noche del martes Miércoles Mínima 23 Máxima de 28 Se esperan lluvias Por la mañana Y por el mediodía Mejoraría El tiempo Para la noche del miércoles Y llegamos al jueves Noche buena No, no lindo Más despejadito Con una mínima de 16 Una máxima de 29 grados Se espera para la noche del jueves Unos 21 grados De temperatura Recontragradable Va a ser la noche buena Está bueno para disfrutar Así se presenta por ahora Esta semana Y después te voy a contar Que va a pasar el viernes Dale Que va a estar bueno Por favor Va a estar bueno Vamos, sí Con tu clima loco Bueno, vamos a hacer hoy Una super papita rellena Que está espectacular Con una buena salsa de naranja Vas a ver que rica Que es esta propuesta ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a cocinar Bueno, chicos Vamos a hacer una cosa Miren Esta semana Algún otro día Voy a hacer otra pavita Para comer fría Hoy la propuesta Es una pavita distinta A caliente Esta es la pavita A salida Básicamente Podría hacerme No, no el gil digo Pero la podría simplificar Colocar un relleno acá dentro Y cocinarla y punto ¿Sí? Para después comer el relleno Que lo sacás con una cuchara Y punto ya cocido El tema es que molesta bastante El que tiene todas las costillas Acá arriba El que quiera hace esto El que no Directamente relleno ahí adentro Pero quiero como de alguna manera Mostrarles lo siguiente Necesito la tijera de pescado Miren Acá adelante tiene la clavícula Sí, el huesito de la suerte Llaman por ahí Este huesito de la suerte Está igual que en el pollo Es un ave Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Ahí Miren Huesito de la suerte Afuera Sí, lo sacamos Vamos a guardar los huesitos Número dos Voy a agarrar Vieron la carcasa Que serían las costillas Y la columna La espalda atrás Yo le voy a dejar la columna Y quiero sacar todas las costillas Que son las que tienen acá Justamente acá Entonces quiero hacerle un corte Donde terminan las costillas Y se unen con la columna Bien Eh, diente Tijera Cualquier cosa Tijera La tijera Con que el chinito Se corta las unitas Ay, no Bueno Vamos a Ven Corto Veo las costillas Y las voy cortando Las separo de la columna De la espalda De alguna manera Corte a esta altura Mirá Pero por adentro Donde terminaban las costillas Ahora Este es el trabajo Que vamos a hacer Acá está apoyada La suprema La pechuga Está unida Yo le paso el cuchillito Ven que es un hueso Ahí Entonces yo es como que voy acá Y bajo Al costado de este hueso Para que se desprenda La suprema Llego adelante Viene Epa Corto de un lado Ahí tengo el termómetro Para la cocción Lo dejo Ahí Corto a lo largo Vamos a ver Ven Corto La idea es Separar La carne Ahí De la suprema Del hueso En sí De un lado Y del otro Vas deslizando Tus manos Se separan Supongo Y No, no cuesta Nada Rinal Y No, bueno Pero es lo que había Estoy cortando Ahora Telita Digamos ¿Eh? Estoy nada más Separando Los huesos De la carne No quiero traerme Toda la carne Conmigo Mirá como salió Todo el hueso Increíble ¿Ven? Estas eran Costillitas Toda Esto estaba casi Paradito Es lo que le da la forma La sacamos Ahora Cuando yo corte Mi pavita No voy a tener el hueso Va a quedar así Armada de esta manera Miren ¿Se entiende? Acá están las dos pechugas Las dos supremas Está la pechuga Está todo ok ¿Qué le vamos a agregar adentro? Un relleno que sea simple Fácil y rico Medio americano Es la onda Esto es así Almendras Frutos secos Nueces Lo que tenga Yo tengo castañas Que ricas Que son muy ricas Castañas de cajú Ahí Castañas de cajú Sí Ahí está Gracias Chinito Cuídela de ti Isabel Acá tengo En una sartén Podés agarrar Incorporar un chorrito De aceite mezcla O si no Lo que podemos utilizar Para el pan Que queda buenísimo Es esto Que le da un sabor Único Que es La manteca Bueno esto El pan La miga de pan En vez de poner miga de pan Corto Cubitos de miga de pan Que puede ser el pan Lacteado Manteca Y los vamos a dorar Y los vamos a dorar Sobre el fuego De acuerdo Entonces El relleno va a tener Castañas Miga de pan doradita En manteca Que queda crocantona Vamos a incorporarle Un toquecito de manteca Nada más Así al relleno frío Y acá viene Una de las cositas Que pueden tener Que les queda bien Miren Apio Pero no crudo Pongo Cebolla Y apio Picadito Chiquito Rayado Y lo voy a sudar Con un poquito De sal La sal Que utilizamos hoy Es la sal Tresal Desde ya Acordate que tus recetas Quedan más ricas Y divertidas Utilizando sal Tresal Entra a la fanpage de Tresal Y descubrí novedades Juegos y tips Para compartir en familia Tresal La sal siempre corrediza Muy bien Entonces La cebolla y el apio Lo cocinan despacito Muy despacito Muy despacito Para que tome Que se ablande un poquito Y que desarrolle todo el sabor Para el relleno Castañas Pan Un poquito de manteca Apio Y cebollas Sudaditas Es decir Que las cocinamos lentamente Previamente Voy a agarrar una manzana Con piel Con todo Y se la vamos a rayar Por la parte gruesa Del rayador Ahí Ah ¿Se acuerdan Que el otro día Blanquito El maestro De seguridad Me regaló Un chimichurri Y me regaló Un no Y unas berenjenas Ana María La esposa Es la que Porque él es llamarrete Pero la esposa Te mandó Me mandó Tengo que decirle Hoy a Ana María Quiero que me enseñes A hacer el chimichurri Porque es uno de los mejores Chimichurris Que probé en mi vida No, lo quiero decir en serio Bueno, me encantó Y lo quiero aprender a hacer Quiero aprenderlo a hacer Está buenísimo el chimichurri Tengo que decir Que no quedó más Era un frasco Me podrías haber mandado Tres, cuatro O me lo enseñías a hacer O me mandás tres, cuatro Ahora como sabés Que te gustas Te va a mandar Bueno Ahora está muy bien Hasta acá ¿Qué tenemos? Castaña Castaña Pan Cebolla, apio Y una manzana Rayada con piel Un poquito acá viene Canela Es dulzona Dentro del pavo Azúcar rubia o negra Tomillo Perejil Sal y pimienta de capucho Bien La salsa que vamos a hacer hoy Es una salsa Que la vamos a elaborar Utilizando Champagne o sidra O espumante o sidra El espumante es Lo mismo Lo que acá le decimos Espumante al champán En Francia se le dice champán A lo que nosotros le decimos El espumante En Italia le dicen asti Cuando leas las botellas italianas Que es accesible Y hay muy ricos Le dicen asti al champán En España está Y que no quede nada Sí, pero siempre es Hasta que te lo tomen Claro Lo mismo Es un chiste muy fluido Bueno Sí De acá se le hace a hacer todo Vamos a ir mezclando así Este es el relleno Entonces que va a ir dentro del pavo Sí Después este relleno Se va a terminar de hidratar ¿Con qué? Sobre todo Con el jugo del propio pavo Durante la cocción Y demás No, esto no tiene huevo cruz Huevo ni nada Así que simplemente Se calienta Y está listo ¿Eh? Le queda Muy bien este relleno Con el pavo Queda espectacular Bueno Voy ahora a mostrarte Cómo se arma Bueno Vamos a terminar con el pavo Tenemos el relleno Entonces que era Miga de pan Unas castañas El apio Las cebollas salteaditos Ay Azúcar negra Perejil Tomillo ¿Qué más le pusimos? Chino Ah, una manzana verde rallada Claro Canela Como Para darle sabor Y demás Bueno Hoy el pavo lo habíamos Entonces deshuesado a la mitad Le sacamos las costillas Por abajo de la suprema Vamos a comenzar a Colocarle el relleno Ahí Muy bien La suprema está ahí Perfecto Ahora Vamos a hacer así Para que se cocine Correctamente Hilo Aguja Acá tiene un cortecito Delante Que generalmente Lo van a tener Así que Vamos a hacer un nudito En el extremo Vamos a ver La cosa está perfecto Una vez que está Con la misma aguja Vamos a Vamos a Unir esto Muy bien Vamos bajando Muy bien Patitas Con la misma aguja podemos Unirlas Ahí Cerramos Una vuelta Muy bien Perfecto Agarro el rabito Con las patitas Una patita Otra patita Cruzamos Es lo mismo que cualquier ave Es más, de hecho Vamos a poner No le vamos a cortar ninguna parte de las alitas La vamos a poner ahí Como tomando sol ¿Sí? Vamos a marcarle la cintura Acuérdense que está Y vamos a atar acá atrás en la espalda Nudito doble Ahí está Perfecto Miren Pavo relleno ¿Se ve? Tiene el termómetro, tiene todo Lo que vamos a hacer con este pavo es llevarlo al horno 180 grados 170-180 grados Tiempo de cocción Va a saltar el termómetro Pero si vos perdiste el termómetro Pasó cualquier cosa Hora y media aproximadamente Una hora y media Acordate No están los huesos Es un relleno que no tiene huevo No tiene nada Para que tenga que coagular Llegar 85 grados en el interior En una hora y media Las patas es donde más hay que medirle la temperatura A cualquier cosa En esta unión es donde uno puede pinchar con un cuchillito Pinchar cuando está cocido Sacar el cuchillo y presionar Para que va a salir jugo Si el jugo es transparente está listo Si el jugo está rojo Le falta cocción Perfecto Pero en una hora y media sí o sí se va a cocinar Al horno Perfecto Señores, una salsa fácil A ver Fácil, fácil Yo saqué Esto si lo tenés Son los pedacitos de carcasa que le saqué al pollo Al pollo iba a decir A la pavita Entonces tengo cebolla doradita en aceite Un poquito de los huesos Si no tenés los huesos, evítalos No le pongas echado A continuación La hago simple y fácil Espumante Champán sería El reciclado Jugo de naranja Simplemente eso Que se cocine y que reduzca Que reduzca, que reduzca Yo esta salsa Esto mismo Una hora después Si lo hago despacito Queda así Fíjate Es exactamente lo mismo Lo aves Salsa de naranja y espumante Si no tenés espumante Te gusta más la sidra Queda bárbaro El espumante Es a base de uva La sidra a base de manzana Las dos quedan muy bien esta salsa Yo para terminar La salsa para el pavo Siempre Cuando la Del líquido que tenía Dejas la mitad Se va con una cucharada De dulce de damasco Mezclo el dulce de damasco La vamos a filtrar Y vamos a tener una rica salsa Para acompañar nuestra pavo La salsa sirve para comerla Caliente o fría Entonces es igual que el pavo Lo que te sobró al otro día Podés utilizarlo todo Champiñón de París Lo único que quiero hacer Los champiñón que compran Es colocarlos en un poquito de aceite Y empezar a sartenearlos Vamos a hacer una guarnición Que queda muy rica Que es de espinaca Champiñón Tomatitos Y el secreto que después les doy Pero saben a quién lo veo ahí Capri Manu Los negros estaban calientes Corre un poco ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡No va, gurita, no puede ser! ¡Ah, ah, ah! ¡Muy bien, esos hogares! ¡Muy bien! ¿Cómo van? Muy bien, muy contentos Hoy estamos de gala Porque he elegido Voy por la rutina 108 este año ya ¿108? ¿En serio? Sí, en serio, 108 Y ponele Este año ¿108? Y ponele a seis chistes por día, más o menos, bueno, son más de 600, 700, bueno, la cosa es que elegí cinco, que para mí son los mejores. Y el último, elegió el mejor de los últimos. Sí, el mejor de los últimos. Lo mejor de los mejores. No, yo por eso no vuelvo a pasar. Por lo menos jugar por la risa acá de la gente, los cámaras, mis amigos, ahí la risa del público. Le gustamos. Fue genial. Sí, porque tenemos el aplausómetro. El aplausómetro, correcto. Bueno, estos son los más aplaudidos del año. A ver, cuénteme. Es una chica que era muy atorranta, muy atorranta. ¿Qué quiere decir? Me gusta. Que le dieron una guitarra, le dijeron, tocate una, le conozcamos todos. ¡No! ¡Está bonita! Ese es genial. Bueno, no, la chica, viste, estaba con tres hombres, estaba con tres hombres, a la vez, viste, y cae el marido, y dice, mi marido, rápido, escóndanse. Entonces uno se pone arriba del placar, el otro abajo de la cama, el otro, viste, se pone adentro del ropero. Entonces viene el marido y dice, che, me echaron del trabajo, qué mal que estoy. Dice, no importa. Dice, el de arriba me va a ayudar. Y se asoma así el que está arriba del placar y dice, y el de abajo de la cama que ponga algo también, ¿eh? El número de San Vicente, todos los negros, también caliente, con un voto de la cama. ¡Cuarta! Un tipo, nueve meses de un viaje de negocio, vuelve el tipo a la casa y la encuentra la mujer con un bebé mulato en brazos. ¡Oh, qué raro! Dice, mi amor, y esta nena, dice, nuestro hijo. Claro, si se fue nueve meses. Sí, viste, le dice, pero no, ¿cómo nuestro hijo? Dice, este chico es mulato. Dice, yo te voy a explicar, dice la mujer. No hay, va a explicar mucho, pero bueno. Dice, sí, sabe que, bueno. ¿Puede pasar eso? Sí, a mí me pasó mucho. ¿Sí? ¿No es un hijo de morochos? Sí, por ahí si su bisabuela era de raza negra y se fue también y de repente vuelve, dice. Bueno, este llamó a la madre porque dice, pero no era así esto. No, no, entonces el tipo dice, a ver, mamá, ¿puede ser? Dice que yo tuve un hijo que se convirtió en mulato, por supuesto, dice la mamá. Cuando vos eras chiquito, yo te daba leche de cabra. Y mirá los cuernos que te están saliendo. ¡No! El número de San Vicente que trae a los negros tabarcaleros. ¡Esto es que hay! ¡Esto es que hay! ¡Qué mamá! ¡Un viejito de 95 años picha, viste! ¡Uy! ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Al cielo. ¡Jordela! ¡Qué bien, nena! ¡Picha, besa! Con todo, viste. Un beso para los que están arriba, ¿no? Mirándose a qué está. ¿Julio? Julio. ¿No se están viendo? Julio. Murió en mayo, pero bueno. Entonces, la esposa queda viuda. Una viejita de 95 años. Viene la vecina y le dice, ¿qué pasó? Dice, no. Dice, nosotros morimos teniendo nuestras relaciones. ¡Ey! ¡Mira! Dice, no me digas. ¿Y cómo? Sí, dice, pero qué grande para tener relaciones. No, no. Nosotros lo hacíamos todos los domingos, solamente los domingos. Y al compás de las campanadas de la iglesia. Entonces, era muy tranquilo. ¡Pam! Y era la hora de la misa, viste, no sé. No, bueno, a las 12. ¡Pam! Cada una hora. No, no, no sé. Creo que al mediodía. ¡Pam! ¡Qué lindo! Entonces, entonces, ¡pam! Se escuchaba, ¡pam! Y dice, pero bueno, ¿y entonces qué pasó? Dice, no. Dice, pasó el heladero. ¡Pam! 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 No, en el final. No, en el final. También quería pasear a pasear a la perra, viste. Entonces, agarra a la perra y dice, bueno, me voy a pasear a la perra. Dice, no. Dice, no la podés pasear, le dice el padre. Porque esta perra está en celo. La va a ganar un perro. Entonces, a la vieja usanza, como en el campo, le tira un chorro de nafta en el lomo para que el perro cuando viene, viste, huele. Y no se da cuenta que está en celo. Ah, no se da cuenta que se hace así. Confunde. Sí, lo confunde con el olor. Entonces, se va la niña con la perra y vuelve a rato llorando. Y dice, ay, dice la coca. Y dice, ¿qué pasó? Dice, no sé. Dice, para mí se quedó sin nafta porque hay un perro que la viene empujando de la esquina. El número es a Vicente. Todos los negros estaban calientes. Digo el último. Y el último. No, vale. Si usted está diciendo que estos eran tranquilos. Y que viene el último. Es que a mí me gustan los picantones. Bien, me dice picante. Tomá. Guarda. Sí. Bueno, esta es una chica que se casaba en la despedida de soltero y le regalan un montón de cosas. A ver si lo recordás. Sí, le regalaron una ropa de bombacha. ¿Qué le regalaron? Ah, qué lindo. Una bombacha, un cuerpiño. ¿Viste? Esas cosas. ¿Ropa? Sí, cosas, viste, la típica despedida de soltero. Sí. Le regalan esas cosas. Y le regaló una caja así, cuando lo abra así, un juguete interótico. Ah, sexual. Sí, sexual, ¿viste? Eso que tiene pila. Sí, compañero. Sí, se me llega a encontrar a mi marido, mi futuro marido. Con esto me mata. Lo abre así y lo tira por la ventana. Oh, qué nada. Lo recuerdan. Sí. Entonces venía una viejita, sí, venía una viejita y un viejito va atrás en un auto y le cae en el parabrisa, ¿viste? El tipo, cuéntelo bien. Otra vez se fue corriendo. Cuéntelo bien. No, no, también, hoy también. Cuéntelo bien. Entonces cae en el parabrisa. Y el viejito pone limpio el parabrisa. Y sale, ¿viste, despedido? A ver, le tiran desde el balcón. Claro, no, no, desde el auto, ¿viste? Se lo tira así desde el auto, venía en la ruta, ¿viste? No sé, hay que tirar cosas. No, 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 hay que tirar. Pero esta chica estaba media sacada. Ah, por si lo veía al esposo. Claro, para que no lo vea al esposo. Entonces lo tira y cae en el parabrisa. Empieza a suc, 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 así. Entonces, ¿viste? Le dice, ¿qué bicho era ese? Y la viejita dice, ¿qué bicho? No sé. Pero tenía una puta. En un Belén San Vicente, todos los negros quedan calientes. Y con un botón. ¡Bien, negro! ¡Bien, te lo ponés! ¡Bien, te lo ponés! ¡Bien, te lo ponés! ¡Bien, te lo ponés! ¡Bien, ma bonita! ¡Bien, ídolo! Bueno, muy bien. Vamos a colocar. No, ya lo dijiste. Champiñón, ceboll... Champiñón. Sí, señor. Champiñón, unos tomatitos chern. Y vamos a ir agregándole espinaca. La espinaca está cicelada. Si quieren, para que tenga más sabor y demás, un poquito de ajo picado. Junto con las espinacas. Entonces no se va a dorar. Porque las espinacas van a ir largando líquido y demás. ¿Sí? Vamos ahí. Espinaca, champiñón. Que se vayan cocinando. Ahí. Muy bien. Ahí van a perder volumen por el calor. Las espinacas, acordate, están cortadas finitas. Es chifonat, le dicen. Las vamos cortando, las vamos cocinando. Dejemos que se cocinen un poquito. Bien, ¿eh? Ahí van. Un poquitito de sal. Bien. Perfecto. Ahí vas teniendo paciencia, miren. ¿Ven? Ahí cambian de color, se vuelven bien brillantes. Las espinacas estaban crudas, ¿eh? No es que las había cocinado previamente, hervido. Así quedan muy sabrosas. Se calienten también los tomatitos. Ahí va. Mientras que esto se hace, voy un segundo al horno. Dale. Vamos a ir viendo cómo anda el pavito. Mr. Pavo. Mirá. Tremendo, ¿eh? Pavito asado, relleno. Mirá la pinta. Hora y media de cocción. Este llevó una hora y media. ¿Ves? El termómetro saltó. Ya está. Esto está adentro, ¿ven? Está. Queda bien. Esta va a ser la salsa. Naranja, espumante o sidra. Con un poquitito de dulce. Ahí va bien. ¿Cómo andamos con esto, Chinó? ¿Wey? Bueno. No sé qué es güey. Está bueno. Todo güey. Todo güey. Ahí ahora las vamos a condimentar. Esta especie de ensalada caliente, de champiñón y demás. Las vamos a condimentar un poquito más. Acá tengo unos champiñón de más. Vamos a aprovecharlos desde ya. Todo. Pimienta. Acá hay un condimento, ¿sí? Que vamos a utilizar para terminar. Ah, me encanta. Nuestro plato que es glacé. Vos también podés estar un glacé de ser gourmet a cheto glacé de Casalta. El gran secreto de los chefs ha sido de velado. El mejor producto del año lejos. Con glacé de Casalta condimentás, laqueás y decorás tus platos. Quedan tan increíbles como los del mejor chef. Muy bien. Qué pavo. Se usa frío o caliente, mirá. Para nuestra ensalada. Glacé. Qué buena ensalada. Sí. Sí, algunos, por ejemplo, para glaciar. Se coloca sobre una carne, sobre el pavo y demás. Genial. Y podés llevar al horno o no. Le da un sabor bárbaro. Perfecto. Vamos con el pavo. Papilio. Ajá. Uy. No pasó nada. No pasó nada. Mirá. Ahí está. Perfecto. Casi lo... Bueno, casi. Lo partí a la mitad, pero lo iba a partir. No te preocupes. Vamos a... Mirá eso. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Supremas. Espectacular ese pavito. Esperá. Miren esto. Acá. Está increíble. Con el relleno. Guau. Qué bueno. Es carne muy blanca. La carne de pavo es una carne que es riquísima. Sí. Si la pueden incorporar habitualmente, está buena. Pabito. Las patas y demás las pueden tener para... Nosotros empezamos la noche buena cátedra. Claro. Ahora. Hoy. Vamos a hablar. Vamos a hablar para todos. Ahí. Se arranca hoy. ¿Cómo ven? Toda la pinta. Perfecto. Entera. Toda. Muy bien. Qué buen plato. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pavo. Receno navideño lo hizo... Ahí está. Rodríguez. Esta es la salsa, ¿ves? Muy bien. Qué salsita. Las patas se comen, más vale. Obvio. Los pavos en la actualidad todos se comen sin problema. Esta es la salsita. Para chuparte los dedos. Queda muy rica. A base de... Y la idea del plato también uno puede directamente poner el relleno. Uy, el relleno es nomás. Que queda rico. Le ponemos... A ver, ya he visto. ¡Epa! Ganó. Muy bien. Ganó. Ya estuve informado. Me llamaron muy bien. Rolo. Rolo 2. Rodo, le digo yo. Rolo Rodo es el nuevo representante. Ha ganado por amplia mayoría. Muy bien. ¡Bravo! Che, ¿saben quién cumple años hoy? Mirá, este se lo estoy decorando así al plato porque uno dice, uy, bueno, en la bandeja y demás. También se puede hacer el plato y demás. Este es para Dani Celestino. Muy bien, Dani. La hermana de Claudio que cumple años hoy. ¡Felic cumple! Muy bien, un día... 59 pirulos, va, o algo así me parece que cumple. No sé, ¿cuántos cumple, Dani? ¿Te va a matar? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muchos menos cumple. Que 59. Un beso. Me creo que está llegando a los 40, 42 años. Un jovencito. 42 años, el esposo es mucho viejito, mucho más grande. Le mandamos un saludo a Julito. Este es para Dani. Feliz cumple, feliz cumple. Pasala bien. Dicen que Julio le compró un súper regalo. ¡Qué bueno! Hoy cuando llegue... Ella no lo va a poder creer. Julio hoy se jugó con todo. ¡Qué duro! Muy bien. ¡Joyas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Cómo Mauro pone la guanda? Es el cardi al lado de lo que le va a regalar Julio Martínez a Dani hoy. ¿Un abrazo? No, no, no. Algo muy, muy grosso. Muy material, pero le va a encantar a ella. ¿Está bueno eso? Bueno, chicos. Este es el pavo de hoy. Mañana, acuérdense, 10 y cuarto de la mañana estamos. Seguimos cocinando, acercándonos a... Año nuevo, sí, pero también a Navidad, 24, 25. Así que pásenla bien. Se quedan ahí con Marisa y Esteban, que tienen un montón de información para darles. Nosotros nos encontramos mañana. Buen día, Marisa y Esteban. ¿Cómo les va? Muy bien, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el pavo? El pavo está bien, ¿eh? Está bastante... Ahora lo vamos a degustar. Buah. Ahí se ve muy rico, por lo menos se ve espectacular. Fascinante, ¿no? Tenemos acá, hicimos, cocinamos tres pavitos por aquí. Lo que pasa es que muchas veces, usted es un genio, ¿no? Pero cuando uno hace pavo, como es medio pavo, queda seco. No. A usted, Esteban, yo tengo una duda. No, pero en serio, ¿le gusta la pavita o no le gusta? ¿Le gusta el pavito o no? Mañana le doy toda la información. Aguarde, aguarda hasta mañana. Un beso grande. Chao. Para vos y para todo el equipo.